Iván, quiero que nos explique estos sistemas frontales. Explíquenos, este sería uno pequeñito que llegaría antes. Claro, esto va a llegar a la zona sur probablemente, pero yo creo que el de acá. Este Godzilla. Este Godzilla, ¿por qué? Tiene varias cosas importantes. Primero, una masa de aire muy bien conformada, un vórtice o una baja presión. Si usted quiere llamarle... Dígalo, dígalo. Un ciclón, dígale ciclón. Da lo mismo. Pero este es un vórtice, este es un área de baja presión y que se ve importante. Tiene varios pulsos que son de inestabilidad. Luego, acá en esta área, se ve la conformación de algunas nubes de desarrollo vertical que se llaman cúmulos y que probablemente formen un secundario y que ayude a que la energía del sistema frontal se potencie, avance más rápido y se forme un secundario para estar presente el día 3. Yo veo dos sistemas frontales, el 1 y el 3. Entonces, el 1 sería ese y este sería el 3. Probablemente, por aquí se podía formar el otro. Yo creo que por acá se ha formado. Porque fíjense que hay dos bajas presiones. Una acá y otra acá. Entonces, si hay otra baja presión acá, puede que esto se una y dé formación, eso es teórico, dé la formación entonces a un nuevo sistema frontal que se llama secundario. Oiga, y usted nos ha enseñado la isoterma, que es muy importante cuando hay lluvias relevantes como esta que, por lo que usted nos dice, más de 15 milímetros va a haber. Ayer usted pronosticaba más o menos que podía ser. Sí, mucho más de lo que va a ser más. Pero hay que estar atento. Si se hace más cero, hay que ver cómo viene la masa de aire. ¿Cuál es su comportamiento? Todo falta mucho todavía para que llegue. Y a los últimos días podemos decir si se tiene más cero en tal nivel. Pero por el momento, la masa de aire se ve fría. Luego, podríamos decir que el sistema de aire está en un valor bastante aceptable. No sabemos aún la ciencia cierta, pero sí se ve una masa de aire fría. No se ve como que viniese tanto del norte. Aunque cuando están asociados, en alguna oportunidad, los ríos atmosféricos tienen características más cálidas. Pero yo creo que ese aspecto hay que esperar. Bueno, porque ya aprendimos que cuando es alta, queda más desastre. Hay que esperar. Usted decía que se pueden parecer mucho a las lluvias de junio, con N, por ese sistema de presiones de arriba y abajo. Claro, por la configuración sinóptica. Como por decir, la radiografía que le sacamos al planeta. La radiografía que usan los médicos para ver cómo está uno. Esto es la radiografía que le sacamos a la atmósfera para ver cómo viene. Y en esa radiografía, o dejará por una eco más precisa, pero no es así, nos muestra una alta presión por acá y el desplazamiento del sistema frontal en la fuente. O sea, se forma ese cajón que usted no explicaba. Aparentemente. Es lo que se ve. Estamos hablando de una semana todavía. Es bastante. Yo sé que queda harto. Sí. Y que usted está diciendo mucho más de 15 kilómetros. Sí. No, 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 kilómetros. Sí, milímetros. Ya, eso que puede ser 60, puede ser 30, puede ser cuánto. Dejémoslo ahí. Pero mucho más, cuando uno dice mucho más, por lo menos el doble. Más de 30. No sabemos todavía, pero sabemos que es más de lo que dijimos ayer porque se ve la configuración bastante, yo diría, importante. Ah. Es importante la configuración. Vamos a estar atentos, porque a veces, a esa cámara, a veces, en la puerta del horno, se va la lluvia. O sea, que se quema el pan. Se quema el pan. En la puerta. Oiga, Iván, pero ve, que yo que soy media brujil, de mis cosas, de sentir así como corresponde. Me está dando miedo. ¿Qué van a pasar? Yo le dije que sentía que iba a ser un año lluvioso. ¿Va a ser un año lluvioso? Debo reconocerlo, sí. Y bastante, bueno, ya pasamos el índice normal de lluvia, ya estamos sobre el índice normal. Pero usted nos dijo que todavía quedan regiones que no tienen superávit y que tienen déficit todavía. ¿Cómo? ¿Coquimbo? Bueno, Coquimbo tiene, es que lo que pasa es que Coquimbo es que dividilo en varias partes, el sector costero, y hay que considerar varias cosas. La lluvia no es tan solo lo que cae, sino lo que se puede almacenar. Pero para que se puedan almacenar los embalses que hay en esa región, falta mucha lluvia. Independiente de que el año haya tenido precipitación importante, todavía no están llenos, están en capacidad baja. En el norte, claro. Acá en la región metropolitana, el yeso está, pero a tope, qué bueno, hace tantos años que no pasaba eso. Claro, ahí ha llovido bastante, pero en Coquimbo falta todavía. En la parte sur, algunos sectores todavía tienen un déficit de lluvia. Mañana vamos a ver todas las estadísticas. Este tren es de sistemas frontales que se acerca al continente que va a llegar en agosto. ¿En qué regiones más o menos para que la gente se vaya preparando? Puede ser la región de Coquimbo, perfectamente, y la parte sur de Atacama y hasta la región de Araucanía. Ah, pero muy buen sistema. Es lo que se ve. Completito. Es lo que se ve. Iván, con este sistema podríamos estar hablando que regiones como las de Coquimbo se acabara el déficit y entraran superávit. A ver, el déficit de lluvia es una cosa, yo creo que ya se acaba o se acabó en gran parte de él. Lo otro es la necesidad hídrica que tiene la población porque los embalses no están llenos. Ah.